¿Están listos para el auditorio? 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 Este disco se toca riquísimo La verdad se toca bien rico Y en vivo yo creo que se va a escuchar muy bien Yo creo que la gente está Más bien Que esté lista para una grata sorpresa Vaya, no es más como de Que sientan ese momento Sino que se lleven esa experiencia con ellos Para el resto de la vida O sea, que les deje realmente Es una cicatriz Pero de buena onda De buen pedo Pues muchas felicidades Empieza bien el año Y después de lo del auditorio ¿Qué seguirá? Pues después Ahí vienen unas propuestas Ya cerró por ahí una girita En el interior de la república Ay, qué padre Ya les vamos a comunicar Ahorita vamos a Ahorita tenemos que llegar a ese puente Y cruzarlo lo más digna Y épicamente posible Y nada, no Si viene mucha chamba Mucha chamba Bendito sea Dios Mucha chamba Este chamaco Este chamaco que se llama Primario Yo creo que vino con dieces Y exentó algunas materias Y nos va a dar buena satisfacción Pues que al canal Hay nervio, no hay nervio Hay emoción ¿Qué es lo que hay? A unas cuantas horas Prácticamente Decirles al Auditorio Nacional Al escenario Chava, ¿qué te digo? Yo no sé si estoy bien o estoy petri No sé si estoy bien o estoy mal Ya no sé nervio No sé si el nervio lo siento rico O me está matando No, no estoy comprando No, estoy feliz Estoy Sentir esa energía Tener esa Poder sentir a mi gente Poder sentir a mi gente A esas personas Que se han sumado al ideal Porque realmente lo hicimos Con un ideal, ¿no? De siempre evolucionar De siempre empezar las cosas Que podemos mejorar No importa cuánto caigamos Siempre vamos a salir, ¿no? Y tener a la gente Que ha tomado esa convicción De que las cosas Siempre van a estar mejor Que somos un gran país Que somos hermanos Que somos mexicanos Que nos debemos de cuidar Como mexicanos ¿Me entiendes? O sea, digo Mi no ando nacionalista Me encanta Ser parte de uno solo, ¿no? Lo veo en todos los países No, me encanta Me encanta que México Ya, amarremos por ahí, ¿no? Qué chido Y además se te nota Ya había un positivo Mi pijama No, estoy súper positivo Y estoy enamorado De este proyecto Estoy enamorado De lo que está pasando Cada vez que me entrego Más a eso Y a ese pensamiento Pasan estas cosas, mi chava Y además de que no te equivocaste Al ver en Dildo En DLD Un proyecto de vida, ¿no? Que le ha dado muy buen esfuerzo No me equivoqué para nada No puedo creer que Tres personas Que te juro Que solo nos gustamos para tocar Pensamos que fuéramos A volvernos tan amigos Porque puedes tener tus amigos, ¿no? Pero de repente Con los que tocas Y con los que el ego Con los que el ego Siempre es una situación Y de repente Te das cuenta Que empiezan a ser tus hermanos Hasta que Empiezas a liberar tanta presión Y de repente Se vuelve una hermandad Y una carnalidad Bárbara, ¿no? Entonces de repente Estoy pasando ¿Qué te digo? Estoy pasando un momento ¿Qué te digo? Y pues bueno Llegan al Auditorio Nacional Además con mucha personalidad Con un muy buen disco El mejor yo creo Que han hecho en su carrera No, seguramente Es un discaso Digo, trabajamos muchísimo Para conseguir Esa creencia de sonido Me gustó trabajar con Armando Creo que Armando Depictó muy bien Lo que DLD ya traía Así como queríamos Que se oyera claro el mensaje Y creo que se dio el trabajo Y se resultó Ser una maravilla Muchas felicidades, carnal Muchaba Con todo mi cariño Un abrazo, carnal Y suerte